¿Quién es? Papay, banana no se llama ¿Banana? Eko Eko volai, papoy, poca papel Estoy trabajando, ¿qué pasó? Papay, papay, prekenyof Para toda la televisión Para bay, para bay Banana gigante ¿Quién es? ¿Han llegado a banana? No tengo No, no, banana no, banana no, banana no, banana Banana, banana, banana Banana, banana Banana, para tú, para tú, banana, papay Bye Eh papay, eh sexy papay Papay Ta-ta-ta para la batu Banana paté Si, para, oi ¡Banana! Banana 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 paté Mini banana No, mini, no, grande Banana grande Banana Banana Toma, banana Para, oi Una 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 No, 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 no.